¡Esto es StumbleGuys! ¡Pero hoy hemos seleccionado los mapas más difíciles de todo el juego! Iremos superando muchísimos mapas con cañones, polas y muchísimos obstáculos hasta llegar a la mega montaña de obstáculos ¡Imposible! ¡Podremos llegar hasta la cima! ¡Y tengo buenas noticias! ¡Y esto y yo vamos a estar jugando con vosotros! ¡Sí, contigo! Lo único que tienes que hacer para poder jugar con nosotros es dejar tu like yo mismo en este vídeo ¡Lica, like, like, like! ¡Ponernos por los comentarios! Tu nombre es StumbleGuys para que te podamos agregar e invitar ¡Es super obligatorio tener el código John BTC en la tienda StumbleGuys! ¡Vamos! Vale, yo sigo por aquí ¡Ah, no! ¡Que estaba yendo al revés! ¡Quita, quita, quita! ¡Joder, John! ¡De verdad! ¡Qué que pasa chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Y en el caso de hoy estamos aquí con Héctor Ruiz para jugar los mejores mapas del modo creativo ¡Héctor, cómo estás! ¿Qué pasa chavales? Bueno, ¿a dónde me has traído, John? Tenemos por aquí... ¿Qué es esto? ¿Una prisión? Estamos en la cárcel Estamos en la prisión Tenemos que conseguir salir de esta prisión Sea como sea, haciendo parkour Esquivando obstáculos, lo que sea Y este enfrentamiento Va a consistir... ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? No tengo ni idea Pero sigue, sigue explicando, sigue explicando ¡Habrá varios mapas! ¡Ya vale! ¿Cómo haces eso, tío? Me hagas atravieso aquí también Atravieso las verjas, John Increíble, chicos Es que tenemos que hacer rim Que me olvido, que se me va Héctor, le meten en la cárcel Y se escapa Vale, jugaremos en los mejores mapas De modo creativo Quien consiga ganar más mapas Se llevará 5000 gemas Que le dará el otro Entre esos mapas tenemos Muchos como este De escapar de la prisión Y otros como La mega montaña De obstáculos Que vais a flipar Así que Héctor, esto empieza ya Vamos al lío Vale, voy a ir por aquí arriba Aunque no sé si es un truco Vale, me gusta mucho, eh La mega montaña Quiero jugarla, eh Si realmente me apetece Cuando la veas Vas a flipar Así que, chavales Quedaos hasta el final A ver Si acertáis por los comentarios Quien de los dos va a ganar El enfrentamiento O quien ganará El mayor número de mapas Os llevaréis también vosotros 5000 gemas En total ya sabéis Que regalamos 10.000 He reaparecido atrás Me cago en todo, Héctor ¡Puedo ganándome ya! ¡Ya le veo ya el punto! Voten por mí, chavales Tengo muchas Pero que muchas ganas de jugar Os daré corazón A todos los que hayáis acertado Si ha ganado Héctor Poned Gana Héctor Si gano Pero sin hacer trampas Si creéis que gano yo Poned gana, Jombie Vale, vale Vamos rápido, vamos rápido Tengo checkpoint aquí, eh Si coges bien el primer trampolín Tienes checkpoint Perfecto Me sirve, me sirve Gracias por ayudarme Sí, hombre Por lo menos, ¿no? Hay que dar un poquito de show Te voy a ganar igualmente, John No te preocupes, o sea... Sí, 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 la verdad ¿Cómo? Te estoy aquí, eh ¿Dónde está la meta? Tranquilo, te estoy esperando Aquí me voy a... Mira, voy a contestar hasta el WhatsApp y todo ¡Ah! ¡Me vuelto a caer, Héctor! Héctor Dame una oportunidad solo para ver la meta Y luego me troleas y clasificas Gente, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Tranquilo Esa, hay animación Aguanta Aquí, tranquila Vale, y saltamos a la vez ¡No! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno ya! ¡Corre! ¡No! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! Me lleva muy despacio esta rampa ¡Con la pelota, con la pelota, la adelanto, con la pelota, la adelanto! No, no llegas, no llegas Tío, qué lento va, qué lento va, no me lo puedo creer ¡Remoto por la izquierda, remoto por la izquierda, remoto por la izquierda! Chicos, subiendo el móvil ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Acabo de fallar el puño! ¡Primer mapa! Héctor me debería de haber ganado ¡Pero me llegó la victoria! ¡Primera partida! ¡Nos llevábamos el primer punto! ¡Jombie uno, Héctor cero! Pero no estábamos preparados para lo que se nos venía encima Muy atentos ¡Segos! ¡Segos! ¡Me mapa puzo de cañones, Héctor! Creo que ya se ve lo que hay ¿Estás viendo esto, Héctor? ¡Uuuh! ¡Chaval! No sé qué decirte, ¿eh? Sinceramente Te voy a decir algo, Héctor Este mapa es muy difícil de pasárselo por una cosa Porque las bolas, tú dices Bueno, puedo pasar por debajo, tal Puedo ir pasando Pero es que cuando una te da en toda la cara Te manda lejos, ¿eh? ¿Estás pasándotelo? Es broma, ¿no? No, no me lo estoy pasando O sea, de hecho estoy en la parte del principio No hay otro sitio para pasarse Eh, sí, mira Sal para afuera Que por fuera hay un parkour ¿Sí? Te lo digo en serio ¿En serio? Que va a haber un parkour ¿Qué dices, John? Te estoy volviendo, loco No voy a grabar más contigo, tío ¿Qué mapa me traes? No veo un carajo, tío Te soy sincero Esto es peor que los laberintos ¿Por qué? Porque las bolas te van llevando hacia la esquina Y tienes que intentar pasar entre medio de ellas Siempre que puedas Andando hacia adelante Y lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Porque ya sabes que las bolas desaparecen Al de unos segundos Vale, me salgo Vale, no, no Por aquí no es Por aquí no es Héctor, estamos aquí Estamos aquí La salida es aquí Estoy arriba Estoy arriba tuya ¿Dónde es la salida? No lo sé No te lo voy a decir tampoco Después de lo que me has hecho En la otra Debería ser por aquí Héctor, estamos tú y yo aquí Tadda una, tadda una No sé o yo, eh Tío, tío ¡Ah, he salido! Te acabo de ver salir Y se ríe, tío Venga, va Te espero si quieres, eh, John Que estás ya puntito ¡He salido! Y yo Ay, ¿qué pasó? No me digas Que esto ya es la meta Ahora quiero ¡Ah! Que no me ganas Héctor, uno a uno Vaya mapa ¡Más loco! No me... Vamos, de verdad Más cosas así no, gracias Los dos primeros mapas Parecían una locura Y Héctor Ya se estaba volviendo loco Pero cuando vio el tercero Se quiso retirar ¡Chicos! ¡El castillo volador! ¡Hay que llegar hasta el último castillo Superando a todos los demás! ¡Es una maldita idea de olla! Héctor, este mapa Tú me has dicho Que ya lo has jugado A ver, yo te he puesto este mapa Esta vez Porque tengo la cabeza un poco loca, eh Después de estas dos partidas Creo que tenemos que relajarnos un poco, John Como ya lo he jugado Creo que te voy a comentar un poquito cómo es Porque está muy, pero que muy chulo Me parece estupendo Pero ten en cuenta que vamos uno a uno, eh Y solo uno va a poder ganar Vale, esto me gusta Vale, vale, vale Vamos por aquí Venga, vale, vas a ser ¡Ah! Como mi entrenador Vale, vas a ser como mi entrenador un poquillo Pero cuando menos te lo esperes Te traicionaré Esta partida es algo por el estilo Vale, ves que hay un montón de... Madre mía Esos colchones esos No hay que utilizarlos Vente por aquí Vale, ahí está ¡Hola! ¡Adiós! ¡¿Pero qué?! ¡Un saludo para toda mi familia! ¡Salud, mamá! Entonces, colchonetas no hay que utilizar Hacemos así Hacemos así Y ya estamos aquí Perfecto, aguanta, aguanta ¿Y ahora qué? Tienes que saltar de aquí a aquí ¿Pero cómo has visto tú eso? Coge animación Porque ya me he pasado el mapa, John Ah, vale, vale Pensé que te la habías... ¡Vale! ¡Estoy, chicos! ¡Como resbala! ¡Como resbala! Pero, John, de verdad Tienes que ir tranquilo Si no te vas a caer todo el rato ¡Animación! Mira, John ¡Párate, párate, párate! No, no, vengas a mi cuadrado Pero es que puedes hacer así Directamente, ¿vale? Vale, quita Haces así y ya está Vale, perfecto Saltas aquí No veo nada, no veo nada ¡Eso es! ¡Aguanta, aguanta! ¡No! ¡Ya estoy de nuevo por aquí, Héctor! ¡Aguanto! Venga, vamos Pues te traigo una... ¿Cómo que... ¿Cómo que feas? Entrenador, para... Para algo te pago Bueno, me vas a pagar tú 5.000 gemas ¡No! ¡Héctor! ¡Ahora qué?! ¡Ya estoy por aquí! Vale, mira Me lo voy a pasar yo solo Vale, vale, vale Bueno, con tranquilidad Me lo voy a pasar yo solo ¿Ves? Aquí, aquí cayó una bola Pero la bola a mí no me molesta Y cuando venga Héctor Coge si lo haces a... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre la 5.000 gemas, chaval! ¿Para quién van a ser? Bueno, se viene ahora lo complicado No me acordaba ya de esto, John Sí, los cañones ¡Pero mira! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Eh! ¡Ese puñetazo gratuito! ¡Oh! ¡A la primera! Vale, aquí cuál hay que utilizar de los tres ¡Let's go! ¡Cuidado con ese cañón! ¡Dios! ¡Chicos! ¡Le gano! ¡Le gano el 2 a 1! De hecho, vamos a hacer una cosa Cuando llegues aquí Hay un par de escaleras Vamos a hacer una carrera sin emotes ¿Qué dices? Vale, me sirve Vale, lol Vale ¿Eh? ¿Es esto ya la parte final? ¡Oh! 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 ¡Eso te eleva luego al castillo final! ¿Verdad, compañero? Estás aquí Escúchame Párate, párate, párate ahí 3, 2, 1 Sin saltar O sea, sin hacer emotes ni nada Vale, arriba ¡Vamos! ¡No! ¡Corre, yo a mí! ¡No! ¡Me acabo de... ¡Sí! 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 Maldita sea, bro Maldita sea Héctor, 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 Héctor No me ha dado tiempo Pero puedes pasar, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Ah, como hacer emotes Pero esto sí que valía ahora, ¿no? No, no, no Pero yo... Pero he hecho un emote de la pelota Pero aún así te va a ganar Vale, ahora tengo que subir a la casa Solo que yo no sé cómo se sube ¿Hay que abrir esta puerta? ¡Ah! ¡Que se hizo la meta! ¡Que era eso la meta! No quería decir de nada Porque si no iba a ganar igualmente ¡No! ¡Dos a uno! ¡Yummy! ¡Pero cómo voy perdiendo! Si a mí se me dan súper bien Estos mapas de modo creativo Pero tranquilo, chavales Que aún se puede remontar esto ¡Ah! ¡Llegaba el momento final! ¡Las dos partidas finales! ¡Era iba ganando a Héctor! ¡El crack! ¡El más todonte! ¡El más pro! ¡Dos a uno! En estas próximas partidas ¡Se decidía todo! ¡Siguiente mapa! ¡El mega slide! ¡Mira qué pedazo de tubo gan, Héctor! El primero en que gana la meta ganará Ni se ve el tubo gan, ¿eh? Estás viendo hacia arriba y ni se ve Tú vete abriéndome las puertas Tú vete abriéndome las puertas Solo Sí, sí, tranquilo Te salto Ahí está Venga, va Ahora sí que ¡Vale! Se acaba la tontería, John ¡No! Si me gana, chicos Me consigue el empate Y se decidirá todo en el mapa Final de la mega montaña ¡No! ¿Vale? ¡No! ¿Cómo vas? ¡No, fatal! Se me da muy mal esta zona Yo sigo aguantando por aquí bastante bien, ¿eh? No te voy a mentir Tengo bastantes ganas de ganarte una ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale, vale John, 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 John ¡John, John, 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 John! ¿Qué estás haciendo, John? John, no sé qué estás haciendo Pero por favor, ponte las pilas Voy fatal, voy fatal Mira, estoy en esta zona de aquí Vale, poco a poco Hago así baile Creo que aquí no me puedo tirar nada hacia el suelo ¿Cómo te quedaría si te digo que estoy en la parte final, John? ¿Pero cómo en la parte final? En la parte final, ya Pero, ¿y el tobogán? El tobogán ya me lo he pasado Estoy buscando la salida Vale, hay varios caminos Ahora, ¿qué hay que hacer? No me lo puedo creer Vale, vengo por aquí Tienes que probar Es el de la izquierda ¿Qué? Estoy por el del centro ¿Esto qué hace? Confía, confía No, no, no Era el del centro, chaval Era el del centro Está en el del centro ¡No! A la esquina, chicos ¡Bien! No sé cómo vas Llego, llego, llego Vale, estoy Creo que en la parte de arriba del tobogán ¡Qué pedazo de tobogán! Le estoy viendo, chicos Están los trampolines finales ¡Venga bajando, John! Héctor, ¿te imaginas que ahora desde aquí salto hasta la meta? ¿Desde el tobogán? Eh, ¿te imaginas? No creo, ¿no? ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Me cago en todo, tío Y mira lo que me tengo que pasar ahora al parkour Tienes que adivinar encima del trampolín Que es... Porque hay muchos que tienen muy poca potencia No me lo creo Vale, mira, voy a adivinar el trampolín Sí, solo hay uno Te dejo dos oportunidades más Vale, ¿para encontrarlo? Vale, antes de que me caiga Ok, una por así Sí, frío, 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 frío ¡Ah! ¡Me queda una oportunidad, chicos! ¡Una! ¡Solo una oportunidad! ¡Ah! ¡Era, ojo! ¡Entro, entro a la meta! ¡Entro a la meta! ¡Ele gano, elega! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! Para eso me esperas Hombre, que la gente vea el mapa ¡Claro que sí! ¡Finalmente! El enfrentamiento estaba en un 2 a 2 Todo se decidía En la mega montaña de obstáculos ¡Preparad los palomitas! Porque hice historia ¿O no? ¡Final en la montaña! ¿Qué es esto, John? Esto es una barbaridad Esta es la montaña más grande de esta mega de obstáculos Si tenemos una flecha por aquí O sea, que tendremos que ir Si vamos del tirón ya Creo que habría que ir por aquí No, no, si es que te voy a ganar Yo ya no voy a perdonar nada Vale, se puede subir directamente hasta ahí Pero creo que no es por ahí Creo que no es por ahí Hecha aposta para que no se pueda Por cierto, John Una curiosidad de este mapa ¿Has visto que en el horizonte tenemos otra meta? ¡Es verdad! Pero esa meta no vale, chicos Me imagino, ¿no? La meta debe de estar en la cima de la montaña Vale, pero un momento, un momento ¿Te imaginas que descubro un pasadizo interior? ¡Estoy viendo la montaña por dentro! ¡Víctor! John, venga, va Que tenemos que llegar arriba Estoy viendo la montaña por dentro Y es que esto tiene que ser gigantesco Vale, me tiro, me tiro, me tiro ¡Wow, wow, wow! Ah, yo también lo estoy viendo por dentro Espérate, no te vayas ¡Vale, chicos! Ahora sí, continuamos con el desafío Es la final Aquí Solo uno va a poder ganar y hacer el 3-2 Mira Porque voy con la bola ¿Quieres que vaya ya del tirón, John? Eh, pues obvio ¡Oh! ¡Ah! Vale Ah, pero es que en verdad puedes hacer trampas Y volver aunque te caigas Eh, sí, a ver Lo bueno que tiene esta montaña Es que puedes escalarla ¡Ahí va! ¿Qué? ¡La remontada! ¡La remontada, chicos! ¡La remontada! No hay mucha montaña, eh Tenemos que subir arriba del todo ¡Dios! ¿Pero qué es esto, chaval? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo! Y mira Aquí hay un parkour en el interior ¿Se puede ir por el interior? ¿Por el parkour? Yo creo que mejor por aquí Porque el interior tiene que ser una trampa, eh Pero bueno Puedes ir por allí si quieres Puedes probarlo No, no, no Ni de broma Vale Vamos por aquí ¡Vamos rodeando la montaña! Esto está guapísimo Increíble, chicos Es como un parkour alrededor de la montaña Es como si El parkour de la torre ¿Te acuerdas? La super torre que hicieron Al inicio del Sí, será bastante más complicado que este, yo creo ¿Tú crees que será más complicado? ¿Este? No Este va a ser más fácil ¿Cómo? De hecho Sí, 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 sí ¡Oh! Espera Aquí hay un checkpoint Esto es checkpoint 100%, eh ¿Este es checkpoint? ¿Tú crees? No sé para qué te lo digo, en verdad ¡No! ¡Adiós! ¡Sí, que era checkpoint! ¿Te has pasado ya todo esto, tío? Yo me he pasado ya la parte de las barandillas amarillas Pero aún me queda mucho, eh ¡Madre mía! ¡No! ¡Me caigo en la última barandilla! Chicos, me quedan dos barandillas Mirad cómo se ve el mapa desde aquí ¡Bueno, bueno, bueno! Que no para de haber parkour por todos los lados Vale Héctor Continúo por las barandillas ¿Tú ya te las has pasado? ¿En serio? ¡No! Yo sí De hecho, me la voy a jugar Y te voy a esperar un poquito por aquí ¡Me quedan estas dos! Vale, perfecto, eh ¿Una? ¿Otra? Es que aquí no sé qué hay que hacer, Héctor, tío Tengo como una par... ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que tengo algo en la... Oye, voy para allá Voy para allá ¡Tranquilo! ¡No! He venido a buscarte ¿Ves que te chocas, no? Si chocas con esto O sea, ten mucho cuidado Porque tienes que venir aquí Y ya está Y a la vez hacer el salto Ok ¡Tío, de verdad! ¡Esto es muy difícil! Estoy, 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 estoy Vale ¿Y si salto pa' por ahí, pa' dentro? Mira, escúchame, escúchame Tienes que hacer así Y así O sea, tienes que pegar el salto Un poquito más tarde ¡Me cago en todo! ¡Casi lo tengo! Héctor ¿Por dónde vas? Yo sigo en las barandillas Pues, la verdad Que me he caído un poco Pero no te preocupes Porque te voy a enseñar Cómo pasarse esto, John No puede ser Como me gane, chicos Es que, de verdad Se me ha trabado mucho La zona de las barandillas Y queda muy poco tiempo Solo ¡Ah! Lo he superado ¿En serio? ¡Sí! ¡Y me he caído! ¡Y me he caído! ¡Y me he caído! ¡En el mejor momento! Mira, yo ya estoy por aquí Estoy cerca de las barandillas Y ahora sí que sí Te voy a enseñar cómo pasarlo De hecho, te lo voy a enseñar De una forma más fácil Por si, pues, bueno Sea o la gente Ha probado el mapa Tienes que hacer aquí Salto, plancha Otra plancha Y ya está Y llegas aquí Y te lo pasas ¡Oh! ¡Oh! Le tengo aquí delante Se viene remontada Porque se ha caído Hay que aprovechar el bug, chicos Como diría Willyrex ¡Aprovecha el bug! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Ah, venga, va ¡Quita! Mira, atiento John ¡Pero John! ¡Qué mala gente soy, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estoy por arriba! ¡Ya estoy por arriba! Te estoy viendo por abajo Literalmente Me lleva esperando todo el rato ¡Hala! Oye, ¿cómo se llega? ¿Hay que ir por dentro? No te lo voy a decir Anda, por pegarme ¡No! ¡Oh! 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 ¡Pero que hay checkpoint! ¡Héctor, te veo por aquí! ¿Te has pasado ya la parte más complicada? Ok Ah, vale, que va Que está por fuera Que está por fuera Y yo mirando por dentro Sí Vale, yo sigo por aquí ¡Eh! ¡Ah, no! Que estaba yendo al revés ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Qué joder! John, de verdad Héctor, estaba yendo al revés Imagínate lo un pano que estoy Vale, ¿y ahora cómo llego, tío? Yo ya he llegado aquí Vamos a meternos dentro Y ahora Bueno, esto por aquí Vale, vale No hay problema Creo que es una espiral Aquí has llegado tú, ¿verdad, John? La espiral está de dentro del barro Sí, solo que me he caído Y ahora mismo estoy de nuevo por las barandillas Espero que no me remonte Vale De hecho, te digo una cosa Te voy a remontar, la verdad Sí, la verdad Tenemos aquí un parkour Que me gusta bastante Las cosas como son Te soy sincero Te voy a remontar ¡Salto! Tenemos por aquí más cosas Esta montaña es infernal Madre mía Quien haya hecho esta montaña Qué loco que está Creo que tengo que llegar Ay, madre mía ¿Tengo que llegar ahí arriba? No, ¿verdad? Puedo saltar de aquí Directamente aquí Perfecto Y ahora de aquí Cogemos un poquito de parkour Y... Ah, bueno Tenemos... ¿Qué? ¿En serio te lo estás pasando ya? Sí, pero me estás rayando bastante esto Porque no sé por dónde ir Estoy bastante rayado, John Creo que hay que saltar aquí, ¿verdad? Juegatela Prueba caminos Yo, chicos, quiero que se caiga obviamente ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Vale, ya está Ya está Tenía que meterme por un sitio súper estrecho Y de aquí ¿Cuánto queda de montaña, Héctor? ¿Queda mucho después de las barandillas? Eh, no No, 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 no Para nada Sí queda, ¿no? Sí queda ¡Chavales! He llegado ya Y por ende Voy a ganar El reto que me ha puesto John De 5.000 gemas ¡Ahí está! ¡Solo bien! Me toca pagar, John Ahora sí que sí Te toca pagar, chaval Me toca dar 5.000 gemas a Héctor Y otras 5.000 Entre 5 de los que hayáis acertado quien gana Sin hacer trampas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Enfrentándonos a mapas increíbles Y trepando la mega montaña Adiós, chavales Disfruten ¡Adiós!